¡Señor Eduardo Feynman! ¡Miami! ¡Buen día! Termina el cantito, a ver. ¡Volveremos, volveremos! Chicos, entren al pollo porque no hay más puré. ¡Acabó el puré! Ya, se terminó el puré, el purecito. Se terminó la joda. Pero si voy a Colonia. Se terminó aquello que se tiran de cabeza de la Reserva al Banco Central. Se la quieren llevar toda barata. Se terminó la jodita. Se terminó la joda. Vamos a laburar, entonces. Macri arrancó como terminó. Terminó como arrancó. El quilombo del cepo. Hacemos cuatro años. Capicúa. Con semidefault y con cepo. Igual, igual, igual. 60% de inflación. Altísima desocupación, altísima inflación. ¿No te sorprendieron los números, Eduardo? Pobreza. El número de los resultados finales del escrutinio provisorio. Impresionante. Yo te digo una cosa, una derrota más que digna, ¿no? Indudablemente. Como los Pumas. 48-40, como los Pumas. No, no, en serio, no, no, no. No, pero a las 9 de la noche cuando se cargó el 41%, nos miramos... 65. 9 y 5 de la noche miramos el 65% de los datos. Pero el número 41% de Macri no lo teníamos. No. No le esperaba nadie. 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 A los señores encuestadores de la República Argentina. A los señores encuestadores. Vos querés un laburo. Todos, a todos. A todos. A todos. Aquellos que decían que la diferencia era entre 15 y 20 puntos, métanse las encuestas en el orto. No, no, no me parezco. Álvarez. No, yo no quería parar de eso. Dale, Eduardo. Calo. Vamos a decir las cosas como son, sin hipocresía. Métanse las encuestas en el orto. Ajá. ¿De acuerdo? Está diciendo... Imprímalas primero, porque si piensas en la tabla se va a hacer más duro. El orto. No está diciendo el orto. Imprímalas. Imprímalas, porque si se meten en la tarde... A las 6 de la tarde te daban la que más, 52 a 35. La que menos, 50 a 37. No invocaron, chicos. Otra vez sopa con el tema de las encuestas. Y la boca de una tampoco. Poco. Pero a todos, ¿eh? A los Yacove, a los... A todos, a todos, a todos. ¿Cómo se llama este de la matanza? ¿Cómo se llama? Avanza. No, no, no. Epinosa. No, no, no. El encuestador este de la matanza. ¿Cómo se llama? De la Universidad de la Matanza. De la Universidad de la Matanza, no me lo sé. Sí, sí, el de la Universidad de la Matanza. Sí, yo me lo acuerdo. El carrabioso este. Metete la encuesta en el orto. Artemio López. Artemio. No pegaste una. No, no, es el de el dragón. El observatorio no sé cuánto. No la pegó el observatorio. Sí, el observatorio también. Metete, lo sabés dónde, ¿no? Sí, parece que está muy... No la pegaste con Scioli. No la pegaste ahora. Dejen lo que se desahoga. Da clase por televisión. El observatorio que arranque por el telescopio. Sí, sí, sí. Vos tampoco le des letras, que ya solito arranca. O sea, para que le estemos por este lado. ¿Qué más? ¿Qué más? Son unos chantas de cuartos. Eh, recontra. Le han comido, le han comido la billetera a cuanto político hay. Muchísimos. Muchísimos. No, va a partir de un tato. En dólares. Los encuestadores son sociólogos o estadísticos y demás. Si hubiese colegio de sociólogos estadísticos que tuviera, como tenemos los abogados, un tribunal de disciplina, le tenés que dar por la cabeza. Son chantólogos. Perdón, pero lo vengo diciendo desde las PASO porque, ¿qué pasaba? La metodología ellos no la modificaron. ¿Y cómo es que de repente ese 15% que fue el resultado de las PASO, de las PASO lo empezaron a medir cuando antes no lo medían? Claro. Si no cambiaron la metodología. Yo también hago mi culpa por darle bolilla. O sea, hay cosas que no hay que... No, yo dejé de difundir esta... Bueno, uno no las difunde o las difunde poco, pero las mira de reojo, ¿sí o no? Sí, uno las mira. Porque para eso las hacen. Y ayer entre nosotros todos estaban, che, ¿de qué boca de urna tenés? Che, ¿cómo viene? ¿Por qué uno no...? Y la gente lo mismo. A ustedes no les pasó que familiares, una vecina, te dice, ¿qué sabés? Porque todo el mundo quiere el resultado antes. Y no me vengan ahora con el error metodológico. El error, viste, de ese más, menos, tres. No, el más, menos, tres. Es 3% siempre. Por eso. No, acá el tema es que las hacen, perdón, las hacen por teléfono o por internet y no presenciales, que son muchas más caras. Y después hay un problema, que de 18 a 21 no hay chances de difundir ningún dato. Entonces vos estás tres horas al aire y la verdad que es una tentación. Es una tentación empezar a mirar. Y después hacer lo que hacíamos con Antonio al aire, que es con Laje, que es la semblantología. Festejan por acá, cara de... La cara del ministro al interior, la cara de Frigerio cuando salió a las 6 de la tarde decía todo. El editorial de Frigerio de Adrián Pérez a esa hora y el propio Peña que intentaba de... Eran Peña, Salvay y me estoy olvidando alguien más que estaba como tercero allí. Eran claras las caras. Evidentemente se basaban no en la bocadurna, sino en las mesas testigo, que es otra historia la mesa testigo. La mesa testigo es una toma de los fiscales, de lo que había sucedido en ese lugar. Pero yo lo que decía es que me pareció que fue una elección nada apoteótica. En este sentido que no fue... Te leí, te leí tu nota. El arrollamiento que se esperaba de Alberto Fernández y tampoco fue el repunte fenomenal que les permitía... Sé que es sano que es una elección un poco más equilibrada. Sí, hay un equilibrio de poder me parece a partir de ahora muy impresionante y el nacimiento del bipartidismo de centro izquierda y centro derecha, maravilloso y saludable. O sea, dos coaliciones importantes de partidos políticos. Ya no hay un partido político como el radicalismo y el peronismo solamente, sino hay coaliciones de partidos muy importantes, una de centro derecha y otra de centro izquierda. Y hoy, yo iba a empezar mi editorial de esta manera. El 50% del país está feliz y el otro 50% está triste. Pero vos fijate que fue al revés en el 2015. Total. Los que están tristes hoy estaban felices en el 2015 y quienes estaban tristes en el 2015 están felices hoy. Y un dato para tener en cuenta, ¿no? Yo pensé que es lógica la euforia. A mí no me gustó el discurso de Alberto Fernández, ni me gustó menos el de Axel Kicillof. Me parece que hablaron como jefes partidarios de una campaña. Sabés que a mucha gente propia del kirchnerismo no les gustó tampoco. Yo esperaba, digamos, algo más... El discurso de un estadista. Más épica de hablarle. Yo hubiese esperado que se le hablara a los que no los habían votado. Como presidente, no como candidato. Porque estamos con 60% de inflación, 39% de pobreza, caída, todo. Entonces digo, bueno, ojalá que alguien me dijo, dejate de joder, dejá que festeje. No. Ponele, ponele. Para mí no, pero ponele. Después de la foto del día de hoy, que se pongan a laburar en serio juntos de acá al 10 de diciembre, pues no hay margen para mucho más. Nadie le explicó a Axel Kicillof que ayer se había terminado la campaña, que había ganado la elección. Ayer todavía era un discurso de campaña. Yo dije, sí. Maestro, para un poquito. Y además, ahora le importa la pobreza, mentiroso. Le importa medir las estadísticas. Ahora le importa medir. No porque guachi. Ahora no estigmatizan los números. No, ahora no estigmatizan. Pero un short por wish. Sí. Antes del cepo, loco, re bien estuviste. Menos mal que yo compré todo lo que compré. Porque ella me incitó el viernes. Y Cristina, qué caradura, hay que ser caradura. Ayer diciendo, claro que mi transición fue... Cuando hice el traspaso. Qué mentiroso. Democrático. Democrático dijo. Qué mentiroso. Había una licuadora buena. Ah, la licuadora. Tremendo, tremendo. Pero aparte hizo una pausa. Si vos te fijás, antes de decirlo, hizo una pausa. Y yo creo que en su fuero interior le habrá dicho, no puedo ser tan caradura. Bueno, sí. Y lo dijo. No, tremendo, tremendo. Y después el presidente electo que saluda. Reconoce el llamado de la baña y no el del presidente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No venimos disfrazados? ¿Para el 31? Sí. Yo tuve una fiesta de disfraces el sábado. Sí, nena, te vi. Esperamos que nos invitaras. ¿Yo te invité? No. Sí, me invitaste de palabra. Yo, el sábado estaba así. Ah, pero pará. ¿Y por qué no me llamó? Porque me pareció que era molesto. Ay, dale. Y sí. Bueno, no me decía. Jamás hubiera sido molesto. Pero Kiss, son tres los de Kiss. Éramos cuatro. Y tuvimos una deserción. Y yo, que se disfrazó de Talibán. Yo me había puesto el york de cuero. Estabas con la guitarra eléctrica. Las botas hasta arriba del rock, ¿cómo se llama? Esas bucaneras. Nosotros porque salí a cenar, conseguí un restaurante, no lo voy a escrachar, no lo voy a que nos sirvió vino. Bien. Yo le dije, no te como asado con Coca-Cola. Claro, no. Conseguí vino. Y después dije, ahora me va a yerguada. Pero era lo más. Y salimos a la fiesta de disfraces. No, no, sinceramente no pensé que te divertía de verdad ir a una fiesta de disfraces. Ahora te levantaste muy temprano, ¿no? El sábado. Porque te vi levantada a las seis de la mañana. Sí, qué bueno eso. Para ver el amanecer. Venía sin dormir. Sin buen buen cha. ¿Vos te hiciste el sábado a la noche de Día de Verá, Eduardo? Descansé. No hice nada. No, no, nada. No salí. Pero digo, no sé, una... No saliste a comer, nada, nada. La tarde te quedaste en casa viendo... Nada, nada, nada. Es que para él es como un día normal que no vendan alcohol. No me cambia nada. Es lo mismo. Pero ¿a qué hora te costaste? Vos te chupaste todo en tu casa, ¿no? No, salí y escuchaste. Me estás escuchando el pase. Fui a un restaurante y conseguí que me sirvieron vino. ¡Ah, ilegales! Habría que ser el restaurante. Soy prácticamente Escobar Galiria. Hay que cerrar el restaurante. No, le pienso así. Donde fue, re lindo el restaurante. Voy a averiguar y voy a cerrar ese restaurante. ¿A qué hora te costaste, bolsado? Diez y cuarto. Vine acostado. Dos y media después de la semana. Ah, nunca se levantó. Claro. Sí, vamos replanteando las vacaciones. ¿Por qué? Digo, ¿no? Ah, no, sí, acá las toninas. Está bueno, está lindo. Y con cien dólares, ¿a dónde vas a ir? Claro, meco. Está linda, linda. Está linda. Uy, tiene una apuesta. Aparte, Montehermoso es el único lugar que sale el sol y se pone en el mar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿De dónde sale eso que se pone en el mar? ¿Del resto del mundo también? No. ¡Reta! ¡Reta! ¡Reta, Montehermoso! Estás en unas playas que mira al este, vos no vas a estar viendo nada. ¿Voy en tu vida fuiste a Claro Meco? Vamos a ir por partes. O sea, no empecemos. Está hablando como... ¿Sabés más o menos la ubicación? Y fotos. Claro. No, justamente me contaron eso. Merlo, San Luis, Microclima. ¡Uf! Es lindo, Merlo, ¿eh? Es muy lindo. Yo fui a Moto. No, es muy lindo. Yo fui con chicas. ¡Upa! No, Potrero de los Funes me dijeron que es lindo. ¡Uy, qué hermoso! No conozco, no conozco. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Yo fui a Claro y Meco. ¿Y? ¿Claro? Claro y Meco. ¿Por qué no? No, a Claro y Meco. Y me comí un bañero a Meco. ¡Abuela! Hay muchas aguavidas. Hay muchas aguavidas en Claro Meco, Enreta, en todo eso. ¿En serio? Y hay muchas vivas en las aguas. Bueno, vamos a mojar rápido porque tiene mucho para decir. Willy, ¿alguna postilla de lo que dijo Guido Sandrari? Nada. Desastre. Ah, bueno. Poco sé. ¡Torito, torito, torraldito! ¡Rémenme un poco! Un cachafaz. ¿Por qué? ¿Un cachafaz? Pero sí, ¿qué tuvo así? ¿Por qué no puso lo que hizo hoy? ¿Por qué no lo puso antes? Claro. Una vergüenza. Perdió reserva durante. ¿Qué pasa hoy? Sí, perdió reserva durante. ¿Vos haces una pregunta crítica a los economistas? ¿Qué parece? Cambio, cambio. Sí, con Adriana Aguirre, ¿no? Sí, hoy mi banana viene... Vamos al balotage. Ya no. No, no, chicos. Entiendan el sentido de la banana. Vamos al balotage. Vamos al balotage. A una segunda vuelta. No, en serio, Willy. ¿Qué pasó? La verdad que se está despidiendo. Los van a fumigar a todos ahí en el Banco Central, apenas asuman. ¿A fumigar? Sí, pero sí. ¿Te imaginas? Apenas asuman. Yo creo que este cepo... Pero no es amigo de Kicillof. Amigo de las pestañas. Lo van a fumigar a todos. Yo creo que... No se vuela. Este cepo lo hizo para no ir en cana. ¿No? Para no ir preso. Alcanza para llegar a un 10 de diciembre ya con esta reflexión. Sí, pero el dólar oficial ya dejó de importar. Si nadie puede comprar. Ahora va todo su blog, ¿eh? Presa. Las empresas no pueden comprar. Pero ahora es el gran negocio de las cuedas. Las empresas no pueden comprar. Las personas pueden comprar 200 dólares. ¡Qué miseria, chico! Es lo mismo que nada, es simbólico. 200 dólares en el home banking. Si vas a la ventanilla son 100. ¡Bien! Si vas en persona son 100. Es simbólico. Lo que tenés que mirar ahora es el otro, el blue y el rot. Y 100 por mes. No es que 100 por día. ¡100 por mes! Así que se te... No, no, no. Igual para tranquilidad, Valeria, hay que decirle que dejaron abierta la ventana de las tarjetas de crédito. ¿Y con qué la pago? Ya está, dejaron abierta un curro. En el exterior. Espera, espera, espera. ¿Cómo es el tema? Vos comprás por internet cualquier cosa. Sí. Que te lo cobran en dólares. Sí. Y cuando te llegue la liquidación es al dólar oficial. 50 dólares. Un dólar, un dólar, no, un short por 3 dólares. Perfecto. ¿Qué me hizo comprar eso? No, por eso es aduanas, otra cosa. Hago una pregunta, hago una pregunta respecto a las tarjetas. Yo, por ejemplo, viajo. Sí. Voy a Estados Unidos. Sí. Voy a gastar lo que quieras. Gasto 1.500 dólares en tarjetas. No hay ningún problema. Vengo a Buenos Aires. Sí. Tengo que pagar la tarjeta. Al tipo de cambio oficial. Claro. Del cierre de la tarjeta. No del día que compraste en Estados Unidos. Y si te apago con débito mío. Cuando cierra tu tarjeta, ahí te convierten en dólares. Exactamente. Y si te vas con tarjeta de débito, solo podés retirar dólares si tenés depositados dólares en la rutina. No te saca de la caja de ahorro. No, pero yo puedo pagar en un negocio en Estados Unidos. Impresional. Porque yo no escucho a la borda. ¿Yo puedo pagar en un negocio en Estados Unidos con mi tarjeta de débito? Sí. No. ¿Sí? No. Si no tenés caja de ahorro en dólares. No, tenés una cuenta de ahorro en dólares. Tenés que abrir una cuenta en dólares si no tenés. No, normalmente hay. Sí que tengo. Bueno, por eso. Si no tenés, hay gente que por ahí no tiene. Tiene que abrir una cuenta. Para gastar dólares en el exterior, tenés que tener el dólar aquí en la Argentina. Con la tarjeta de crédito, se te cotiza al momento de cierre de tu tarjeta al precio vigente. Pero acá en la Argentina pagás en pesos o en dólares. Ay, Guada, necesitamos un, ¿cómo se dice? Un sugar daddy. Un sugar daddy. Que también se va a cortar. Que también se va a cortar eso en algún momento. Terminada. Eso no se corta nunca. Que no se corte, loco. No, pero a ver, ya lo vimos esto. Sí. Sí, como un déjà vu. Que te venta alegría. ¿Cuándo se cortó alguna vez? No me acuerdo. Y cada vez sí. Van increyendo las restricciones. Super sepo de Moreno. Y no me acuerdo cómo funcionaba con Moreno. Con Moreno te había un impuesto, creo, ¿no? Que te cobraban sobre todo. Ah, te cobraban un plus. Un plus. Viste que nosotros perdemos la memoria y no hace tanto. De hecho, fíjate que llamaron hace dos semanas a los, en el Banco Central, uno estaba jubilado a los funcionarios que hacían las normas en, hace diez años. Ahora si yo, a ver. Sí, claro, los que estaban ahora no tenían ni idea cómo hacer normas. Pero es que iba a preguntar Valerio, tío. Sí, me voy con Willy a Colonia. O con Claudio. Sí, anda conmigo, Willy. O vamos con... Ah, estamos. No, 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 pará, que no voy a pasear. Vamos a un casino. Sí. Después compro... La ficha con la tarjeta. Con la tarjeta, claro. ¿Y? Mil dólares en fichas. Juego, hago que juego, piripipi, después me la cambian, me da el efectivo. Y me llevo... Me vuelvo lo que me da. Ya se hizo en ese momento. Eso lo hacían. Sí, bueno, ahora se puede volver a hacer. Lo hacían el amigo de Cristina. ¿Ahora puedo? No apostaste ni una ficha. No. Por ahí, una. Apostas una. Una. Bueno, dame 900. Si llegas a apostar dos y te reviento, una te digo. No. Pero no entiendo el negocio, Valerio. Comprás las fichas. ¿Cómo? Porque si compraste por tarjeta, tuviste que tener dólares en la Argentina. No, no, crédito, crédito. No, crédito. Ah, crédito. Ah, pero te arriesgaste cuando... Ah, pero volvés en el mismo día. Volvés el mismo día y con dólares en el efectivo. Y con dólares. Pará, pará. Eso se hace. Eso se hace. Bueno, hay mucho. Ayer acá, en Cali, a la medianoche, nos quedamos... Ayer a la una, estábamos hablando con Cali y las ventanas que habían quedado. Y con Bitcoin. Bueno, viste, siempre... A ver, no es casual que dejen esas ventanas. Que no se dieron cuenta. Siempre dejan algún hueco, me parece. Es que es imposible. Con un argentino es imposible tapar todas las cosas. Hago una pregunta, Willy Laborda. Sí. La compra es de 200 dólares y vos estás bancarizado, ¿correcto? Si la cuenta... ¿Eso es por persona o por cuenta? Por persona. Si yo tengo una cuenta compartida, puedo comprar 400, entonces. No. ¿Cómo no? Son 200 personas por coso de titular de Bitcoin. 200 dólares por titular. Hay dos titulares en la cuenta. Y no. Solo podés comprar 200. A ver, y dos cuentas. Es muy eco que ya se trampa ya. No. Tengo un amigo que la esposa es titular. ¿Viste? Y él también. Chicos, no es trampa. Esto solo se trata de sobrevivir. Solo se trata de vivir. Hoy por hoy, con la restricción al dólar, ya deja de ser negocio. Obviamente, se termina el rulo, se termina... El puré. El puré. El puré ha sido disminuido a una... Pero sigue siendo negocio... Una cucharita. Claro. Pero, por ejemplo, un plazo fijo sigue siendo negocio por las tasas de interés. Un plazo fijo en pesos. Vos sos un canto a la esperanza. Yo no sé más qué hacerlo. Vos decís que saquemos todo. Pero cada cuadro... Sí. Buen día. Sí, buen día. Lo que hay que hacer es, si vos tenés dólares, los cambias en el blue a pesos, que te van a pagar mucho más que en la cotización oficial. Después armás un plazo fijo en pesos y abrís por cada familiar cuatro cuentas o caja de ahorro. En pesos y en dólares. Ahí vas y depositás y cada uno compra de 100 dólares. Volvís a recuperar la plata y volvís. Es un puré un poquito más... Soficificado. Pero funciona. Pero, Pierrito, vos sos un nene. ¿Cómo vas a ver esas cosas? ¿Dónde lo escuchaste? Dejate echar a pelota. Acá los nenes crecen. Claro. Y si no, lo que podés hacer, para no malgastar tus dólares y poder disfrutarlos, viste que antes los dólares vos, ¿dónde los ponías? En el colchón. Debajo del colchón. Claro. Bueno, lo que tenés que hacer es poner debajo de los dólares un colchón Simon, porque vale más el colchón que los dólares es mucho más valioso el colchón. Simon tiene una nueva promo a tu medida. Vos, Luis, entras bien.